Cuando vi este anime por primera vez me sentí aterrado, pues creía que perdería mi tiempo porque estaba viendo un anime elaborado por el estudio NASH, responsable de la horrorosa adaptación al anime de Ajimete Nogal y el Aeromanga Sensei 2.0, pero me tranquilicé al ver que también fueron responsables de Amatorade Animation, Dramatical Murder e Infinite Dendrogan. Así que me puse a ver E.D. Invaded, un anime con mucho misterio y tintes policíacos. En un mundo donde los investigadores tienen el poder de aprovechar el inconsciente de un asesino y ver partes fragmentadas de su psique, un pozo de identificación, seguiremos las investigaciones de Akishito Narishago, también conocido como Sakaido, un famoso detective que ahora está en prisión, a quien se le va a asignar la tarea de sumergirse en los pozos de identificación de varios asesinos para resolver distintos casos. El anime es original, por ende, me sorprende que el rumbo de su historia, al igual que ciertos animes como Sugumomo o Isekai Quartet, dependa mucho de historias secundarias para llevarnos a un clímax. Pero es aquí donde viene lo curioso, y The Invaded coloca ciertos elementos en cada historia secundaria para llevarnos a un magnánimo final, donde el bien y el mal se enfrentan. Sí, el desarrollo de la historia hace lo que puede por dirigir el rumbo de la historia, por medio de enfrentamientos, acertijos, suspensos, etc. El desarrollo de personajes está bien planteado. En cada episodio nos revelan la personalidad de individuos como Sakaido, Hondomachi, Momoki, etc. El universo de este anime es increíble. Este está compuesto por el mundo real y los pozos, aquellos lugares del inconsciente de los asesinos donde todo puede pasar, y los cuales varían en cada individuo. Se siente real el manejo de estos universos. El anime se empeña por no hablar mucho de esto, aunque le puede jugar en contra. El apartado técnico es modesto. Tendrá fallas en la animación, pero las batallas dentro de los pozos y los conflictos fuera de estos hacen que todo valga la pena. La musicalización no es decepcionante y es recordable hasta cierto punto. Sin embargo, el punto clave del anime son sus canciones de inserto y el opening y ending. Los intérpretes de estos sí que supieron plasmar en sus melodías las sensaciones que veremos a lo largo de la serie. El anime por momentos pierde su rumbo cuando trata de explicar los pozos o cuando muestran elementos relacionados a estos. Se supone que solo hay un pozo, pero luego nos demuestran que hay un pozo más interno que funciona como el mundo real, pero con ciertos peligros y una clara limitación, lo que nos genera la duda de cómo es que funcionan realmente los pozos. Y la cosa se complica cuando presentan a Kaeru, una persona con poderes capaces de meterte en diversos pozos. Y ya que estamos con Kaeru, quiero acotar que el anime por momentos recurre a un elemento que pocas veces funciona en los animes originales. Interpretar personajes o recursos a último minuto. Kaeru es uno de esos recursos. Un personaje misterioso que de cierta forma solo sirvió para aplazar un poco la duración del anime y finiquitar el final de John Walker. Personaje que siento merecía más tiempo en pantalla, ya que el rumbo de la historia parecía que iba a mostrarnos una batalla final que hubiese sido interesante y épica. Aunque esto no se dio, al menos el final se siente cerrado y bueno, es perfecto. De cierta forma concluye con el desarrollo de Sakaido. En síntesis, The Invaded es un anime original que afortunadamente pudo sobrellevar aquel elemento que perjudica a los animes originales, el meter recursos a último minuto. Lo vimos en Recreators Anime Gataris, aunque es tener un anime original en sí, y más o menos en Irosuku, pero al igual que este último, The Invaded pudo sobresalir. Tiene fallas, pero estas, gracias a los aspectos positivos, solo hicieron que el anime tenga una calificación de 7. Es un anime idóneo para pasar el rato y perfecto para los amantes del misterio. Sus personajes, su ambiente, su estilo de dibujo, más o menos todo está a favor del anime. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión, ahora me retiro porque se me están acumulando las críticas. No olviden suscribirse al canal, darme like y lo demás. Síganme en las redes sociales que dejaré en la descripción. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!